El ministro del interior hace tiempo que viene contactándose con el ministro del interior de Paraguayo y con el ministro del interior de Bolivia. Hay que tener claro que el requerimiento es paraguayo, ni siquiera es uruguayo, pero como ustedes saben nosotros tenemos particular interés en que se detenga, así que ha habido una colaboración.